Muy buenas tardes a todos los televidentes, los que nos ven en las plataformas de frecuencia y los oyentes de frecuencia ochenta y ocho punto cuatro FM. Estamos en este momento haciendo entrega de la llenada de la nevera con frecuencia. Vamos a ver, feliz ganadora, ya es Valentina, con el número sesenta y uno, pero ya está laborando. En este momento nos atiende la mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecida con con Dios, primeramente por este regalo, porque es un regalo, es una bendición de Dios. Y luego, pues, con la emisora que que nos que nos hace estos estos regalos tan bonitos en estos tiempos tan difíciles económicamente, pues, que está viviendo ahora el por lo por toda esta de la de la de la pandemia y todo esto. Entonces, es un regalo y es una bendición y y bueno, muy contenta, muy agradecida. ¿Hace cuánto escucha usted la emisora frecuencia ochenta y ocho punto cuatro FM? Pues hace mucho tiempo, hace mucho tiempo y me gusta mucho la programación porque tiene música muy variada para todos los gustos. A mí, pues, por ya, por por mi edad, me gusta mucho la música vieja, las huasquitas, las baladas de los de los setentas y los tangos también me gustan mucho. Entonces, excelente programación. Frecuencia sigue conquistando con la mejor programación en la ciudad de Medellín, la mejor frecuencia, ochenta y ocho punto cuatro FM, hoy entregando la llenada de la nevera. Cada mes, esta es la emisora que le llena la nevera en la ciudad de Medellín. Luz, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén, feliz, aquí entregando la llenada de la nevera a nuestros oyentes. Excelente, vamos a conocer por acá, entonces, ¿Qué tenemos para llenar la nevera? Vemos huevos. Hay huevos, hay parva, tenemos los lácteos, tenemos aquí también aceite, café, pastas, tenemos la carne, tenemos las verduras, todo. Excelente, muchas gracias a Hugo Calderón, la canción nueva recomendada a TikTok, también a Alexander Medina, artista de la casa, y a todos los amigos del comercio, Valentina, ganadora con el número sesenta y uno, a carnicería Jair, dos, y lácteos Eliezer Echavarría. Comenzamos a llenar la nevera, entonces, en este momento, Luz y todos los televidentes y oyentes, de frecuencia, vamos a ayudar por acá también, vamos a conocer, a ver si eso sí cabe allí en la nevera, entremos por acá, vamos a mirar, abriendo la nevera, que está vacía y con frecuencia me la llena y me da alegría. Vamos a ver, ¿Qué vamos a llenar primero? Luz, usted que es la experta. La carne, la carne. La carne va primero. El señor Don Silvio, aquí vemos, pescado, chorizo, morcilla, carne de res, menudencia, menudencia fina, chicharrón, y el cañón. ¡Qué rico! Estas son las carnes. ¿Qué más tenemos? Vamos a meterlas en el congelador, ¿cierto? En el congelador. Si por mí fuera, lo hubiera metido allá en la parte de abajo, es que yo no sé llenar nevera, estoy aprendiendo, aprendiendo a llenar nevera, Luz. Ay no, mijo, usted no merca, ya veo que usted no merca. No, pues sí se merca, pero no se llena la nevera. Bueno, entonces, ahí está, las carnes. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más sigue? Luz nos dice ahorita, todos los televidentes, los que nos ven por acá en Facebook Live, saludo bien especial. Usted puede ser el próximo ganador de la llenada de la nevera con frecuencia, este mes, el mes del papá. Que a propósito, hay dos festivos seguidos. Vamos a ver, preparados porque la programación de frecuencia viene cargada de muchas sorpresas en este mes de junio. Llenamos la nevera en este momento. ¿Qué más metemos luz por acá? En el congelador ya, ahorita. Ah, bueno, cerremos congelador en este momento. ¿Dónde van los lácteos? Lácteos, ¿en dónde van los lácteos? Estos lácteos vienen por acá abajito. Entonces viene el yogur. ¿Sí? Y la leche. Claro que por allá hay más lácteos. Voy trayendo más lácteos. Sí, por favor. Vamos trayendo más, 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 más estas bolsas que están pesaditas. ¿Qué dirán? Rubén no tiene fuerza, esas bolsas no pesan. Están pesaditas, cargaditas, vea, de legumbres, más lácteos, más cositas. Luz, está embalada ahí ya. Dígame, ¿en qué le ayuda? Sí. Muy bien. Llenamos la nevera con frecuencia 88.4 FM. En este mes también vamos a llenar una nevera de uno de los oyentes participantes. Recuerden, línea telefónica, tres cero dos noventa y nueve catorce, está disponible donde usted participa, solicita música y está conectado. También servicios sociales y obviamente estamos para prestarle el servicio de difusión de sus contenidos, de sus servicios. Carnes frías. Carnes frías también. Esa no iría en el congelador, Luz, también, ¿no? Esa no en el congelador. Esa va bajito. Ah, ah, bueno, listo, listo. Ahí estamos aprendiendo a llenar una nevera con frecuencia. Eso depende también de la nevera, ¿no, Luz? Sí, es verdad. Bueno, ¿qué más vamos a meter por acá? Más, más, más carnes. carne. Vamos a ver, por acá estamos en vivo y en directo, con frecuencia. Ya estamos con las verduras. Listo, las verduras. Recuerde que puede seguirnos también en la página del sitio web, triple W punto frecuencias trego punto com, triple W punto frecuencias trego punto com. Llenamos la nevera en la ciudad de Medellín, con los ochenta y ocho punto cuatro FM, la mejor frecuencia de la ciudad. A los amigos, taxistas, conductores, también, vamos a tener sorpresas para todos ustedes, por sintonizar la emisora, ochenta y ocho punto cuatro BFM. Mantequilla. Tampico también, sabor a naranja. ¿Qué más por acá? Leche en polvo, pero leche en polvo si no da la nevera. No, ¿por qué no Luz, banana? No, se congela, leche en polvo congelada. Ah. Bueno, yo hubiese metido la leche en polvo en la nevera ya. ¿A qué le ayuda ahí? Los tomates los pones ahí abajito. Acá en la parte de legumbres, acá. Puede ser aquí abajo. Sí, puede ser ahí abajo. Listo. Los plátanos también. Sí, puede ser ahí abajo. Bueno. A ver, a ver, por acá ya no está, ya no cabe, ya no cabe. Ya no está cabiendo. Vamos a ver. Ahí fue. Vamos. Listo, las papas están por aquí. Ya las guardamos aparte. Ah, bueno, ya meten las papitas en otra parte. Listo. La mora en el congelador. Arriba también, como si fuese una carne. Listo. Bueno. Listo. Zanahoria ahí abajito. Pues ahí abajo. A ver, la zanahoria. La fronja de rama. Igual aquí abajo. Las guayabas, pero se abrió la bolsa. Cuidado. Venga, a ver, yo la cojo por aquí las guayabas. Serán guayabas. Estas verduritas, puede ser aquí abajo. Listo. Limones, puede ser aquí en la puerta. Listo. Pepino. Los pepinos también. Vamos a ver. Muchas gracias a todos los participantes por la llenada de la nevera con frecuencia. Seguimos participando también en las líneas telefónicas disponibles. ¿Qué más hay ahí? Y ya el grano. Y esta es la parva. La parva no va allá. La parva no va ahí. Y este es el grano. Sí, yo le voy entregando a la mamá de Valentina. Mira. ¿Café? Estamos viendo la nevera que está llena. Frecuencia te llena la nevera cada mes y usted participa. ¿La abro? No, la cierro del todo. ¿Cierro acá también? Sí, señor. Listo. Llenamos ahí. ¿Qué más viene por acá? La sal, el azúcar. Sí. Más plátanos. Ahí viene más plátanos. Plátanos verdes. Estaba allá. A ver, seguimos llenando más por acá. Si cabe, si cabe, si. Aquí hay un espacio. Esto es el caldo de gallina para rezonar, espagueti, fríjol y pasta. Y la parva. Listo. Todo. Muy bien. Llenamos la nevera en el día de hoy. ¿Cómo se siente, mi doña? Ah, muy bendecida por el señor. Muy agradecida con ustedes y muy contenta. Dios les pague. Sí, invitación a las demás personas que siguen escuchando Frecuencia y participando. Sí, claro. Que estén siempre escuchando la emisora y participando en todas las rifas y las cosas que ustedes tienen ahí, los programas, todo esto. Listo. Muchísimas gracias. Una feliz ganadora más con Frecuencia Medellín. Gracias a Hugo Calderón, Alexander Medina, a los amigos del Comercio, Carnicería Jair Dos y Lácteos Eliezer E. Chavarría. A todos los oyentes que han participado, mi Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Luz, ¿algo que agregar? No. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden, inscribirse, participar y todo. Listo. Gracias por siempre estar tan fieles a Frecuencia Estéreo. Por acá nos van a hacer una invitación. Vamos a tomarla. Claro que sí, obviamente. ¿Cómo no? Gaseosita nos van a invitar. A ustedes, muchas gracias. Seguimos en sintonía con Frecuencia Medellín 88.4 FM y todas sus plataformas. Chao.